¡Más aquí, Dios santo! ¡Gracias mi vida! ¡Mira este corazón saliendo! ¡Mira mi alma saliendo! ¡Mira, mi alma saliendo! ¡Mira, mi alma saliendo! ¡Mira tu presencia! ¡Mira tu fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, salva, salva, buscáme! ¡Mira, buscáme! ¡Mira, salva, salva, salva! ¡Mira, búsquena, buscáme! ¡Abra tu corazón! ¡Abra tu corazón! ¡Tú no has venido en vano! ¡Tú no has venido en vano! ¡Él te trajo esta fiesta! ¡Él te trajo esta fiesta! ¡Él te trajo esta fiesta! ¡Y reciba, reciba la peñada partida! ¡Reciba poder a Dios! ¡Poderno 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 a Dios! ¡Ahí te toca el fuego de Dios! Ahí está lleno, fuego de Dios, presencia de Dios Su presencia, amor, él está lleno, él ha dicho en su palabra En los posteros días derramará de mi espíritu sobre toda carne ¡Ahora, hor Kerry! ¡Ahora, reciba, reciba! Cuando yo empiezo a alabar, las cadenas caían Cuando yo empiezo a adorar, toda la mura yo caía ¡Ahora, llileen! Cuando yo empiezo a alabar, las cadenas caían Cuando yo empiezo a adorar, toda la mura yo caía La señora no se pregunta ¿Qué es lo que está pasando? Y otros se adivinan ¿Qué es lo que está pasando? Muchos se preguntan ¿Qué es lo que está pasando? Y otros se adivinan ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo A mí me está tocando El Espíritu Santo Llame esta voz, es santo El Espíritu Santo A mí me está tocando El Espíritu Santo Llame esta voz, es santo No quiero más de tu fuego, papá Mira, este corazón tiene hambre Aunque mucho lo desean Pero yo tengo hambre y sed a ti Yo tengo hambre Yo tengo sed Así como el ciervo quebraba Para las corrientes de las aguas Así que el alma tiene hambre y sed ¡Ambre de tu presencia! ¡Ambre de tu presencia! ¡Vamos a que le diga, le diga, le diga! ¡Vamos! ¡Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder! ¡Más poder, más poder, más poder, más poder, más poder, más poder! ¡Oh! Y todo yugo de esclavitud cae, todo yugo de esclavitud cae Ahora se va el adulterio, se va la fornicación, se va ahora Todo este ambiente espiritual se va ahora Cae en el nombre de Jesús, cae en el nombre de Jesús Hay poder, hay poder, hay poder, hay liberación Ahora, ahora toda enfermedad se va, todo dolor, toda infirmación se va Hay poder, hay poder Hay poder radio, poder radio, poder radio Ahora, 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 ahora más Y se siente, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve más, más, más Vamos joven, vamos, vamos Tócame papadines, tócame de Vamos, vamos, vamos Llena papada, es tu cielo, llena, llena, llena Más, 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 más Juego, fuego, fuego de Dios Poder de Dios, poder de Dios Más, más, sobre ti, sobre ti Llama de fuego, se sienta Llama de fuego, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Ahora, 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 ahora Oh, vamos, vamos, vamos Llena, llena, llena Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Gloria, 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 gloria Ay, reciba, 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 reciba Y ahora más Este es el tiempo de los jóvenes Este es el tiempo de la señorita Él está levantando hombres y mujeres bajando Con perro de voz, con demostración Tu rababa siga vaya ¡Lleva! 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 ¡Vamos a escudir! Tu pueblo, tu iglesia ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Búscate! ¡Búscate más! ¡Aviva ese fuego! ¡Aviva ese fuego! ¡Aviva ese fuego! ¡Aviva, aviva! ¡Hay más, hay más, hay más! ¡Hay más, hay más! ¡Ahí te está tocando! ¡Vamos, vamos! ¡A lo que te hagas! ¡Ahí le está tocando al Espíritu Santo! ¡Ahí le está tocando al Espíritu Santo! ¡Ahí reciba, reciba, reciba! ¡Reciba tu sanidad! Tú que sufres por mucho tiempo con esa enfermedad ¡Ahora deja en tu lecho camino! ¡Anda! ¡Tu Padre aquí es tu médico celestial! ¡Por excelencia! ¡Oh, aleluya! ¡Búscale, búscale, 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 búscale! ¡Más, más, 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 más! ¡Búscale, más! ¡Búscale, más ahí! ¡Oh, gloria, gloria! ¡Oh, no, no! ¡El ejército de Dios marchando va! ¡Contra todo principal y potestad! ¡El ejército de Dios marchando va! ¡Contra todo principal y potestad! ¡Ay, me alejamos para avanzar! ¡El ejército de Dios marchando va! ¡Contra todo principal y potestad! ¡El ejército de Dios marchando va! ¡Contra todo principal y potestad! ¡Ahora, ahora, más, 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 más! ¡Cállate la muralla! 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 En el nombre de Yeshua 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 Yeshua donar Yeshua Jehová Rafa Jehová Nisi Oh Dios de Israel Tu papá que está en tu pueblo Oh papito lindo Nos estamos preparando Nos estamos alistando Para el encuentro contigo Ya muy pronto Sonará la trompeta Pronto sonará la trompeta Y los que están despiando Son mirando Los que están activos Son mirando La voz de su señor La voz de su padre Oh papá Producciones Lluvias De unción y poder Audio y video Audio y video Audio y video ¡Suscríbete al canal!